¡Suscríbete al canal! Está por comenzar, singles un poco y eso me tocará jugar. Bien, regresando al juego, Arsene está activo ahora, pero Mario teniendo un alto porcentaje y quitando el primer stock a Wokko con su Keygoner, la fuera, icónica. Muy bien. Vemos ese Pommel, Hero queriendo castigar, oh dios, fue una Big Outer Sealed, un Shoryuken por Asia, Hero quitando el stock bastante rápido. Wokko queriendo limpiar a Luigi con ese neutraler, Soulkirk todavía tratando de mantener a raya a Wokko con su Mii Fighter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, que vengan a inscribirse, por favor, a este lado, aquí de mi lado derecho, por favor. Y regresando al juego, Hero teniendo solamente un stock. No, se está viendo bastante limpio, veamos. Echiro... Echiro... ...veniendo a defender a su compañero, pero... Soulkirk no lo está dejando. Aún con ese 100% está tratando de mantener a sus compañeros a la raya, lloviendo... le llueven proyectiles al poner downer pegándole a mario queriéndolo salvar offmas quitándole el stock a soul gear veamos si giro puede aprovechar a arsene con ese hija quitándolo para poder regresar de manera segura y waco perdiendo otro stock giro viéndose bastante limpio pidiendo alejar a su compañero sabe que sabe que yo un link puede ser algún problema no dejándolo llegar vemos si va a ser downer respeto a esa opción por quitándole el stock a mario y además ahora es cuestión de es cuestión de mantener a la raya y sol quiere perdiendo no puede ser lo salvó con ese neutraler buenísima por parte de mario no lo puedo creer y que ya estaba pensando que sol quiere estaría perdiendo su stock y en mis un misfire dios mío alguien detenga a este hombre en primero salvando su compañero con entrar y mis fire y está siendo el indicador indicable y desafortunadamente sol ir perdiendo su stock al neutral vi de mi goner ahora sólo queda una situación de uno a uno que es mario contra waco y con el control y vemos si pueden confirm casi que cerrando el stock yo esa mi goner teniendo la capacidad de mantener su oponente a raya y y siendo un personaje que de que quiere entrar a los golpes y por descubriendo esa opción dios qué salvaje qué horror 5 baros más gana el primer juego y veamos qué escenarios a dónde se estarán viendo estos jugadores la ventaja no sé qué escenario gran es más que de hecho es la primera vez que se van es más escena en este torneo en este en este torneo veamos cómo resulta giro quedándose con joker waco quedándose con su mi goner y obviamente es fire con su jon link y mario siempre leal a luigi tenemos esa transición y amigos del juego uno en el juego de los perdón en es más vil y de eso veamos los combos básicos de red and butter de jongling que down till o boomerang a fuerte que causando bastante daño y lo castigando es esa represión alza por parte de todo ir yo y quizá las inscripciones amigos ya no hay espacio o ya se cerraron al bien bien regresando al juego juego con un déficit de 106 por ciento veamos cómo se puede recuperar aunque el juego solamente comienza giro buscando ese confirm de downer a os más no conecta pero ese down till levantando a mario al aire y esperando una situación de edgar y mario llega a salvo porque esa represión patro quitando el stop y giro castigando este patroón con ese ojo tiene suficiente no para quitar el stop de mario una situación bastante pareja solo que con el 109 por ciento giro con 126 cualquier la más ligera brisa de aire podría ser suficiente para quitar el stop giro perdón son firman teniendo a raya a waco para que mario pueda hacer el trabajo para darles todos más para quitar el stock de giro y tenemos una ligera ventaja aquí de solkir y mario una esto tenemos como es que ellos logran vamos a ver si llega a haber una situación de juego no mario fallando ese api y costándole el stock a solkir una situación bastante pareja el juego que es el juego de dobles es nomás de generar a tu compañero y emitir unos como si evitar que le vayan a quitar la vida obviamente buenas conversaciones una viada o si inquietándole el stock a waco bastante temprano diría yo no puedo creer que se haya zafado de ese top giro por parte de giro no siendo lo suficiente para quitar y waco con el sd quitándose queriendo hacerle el fin a mario con ese neutraler desafortunadamente tenemos tenemos una situación de dos contra uno veamos cómo es que giro lidia con los proyectiles de solkir y la agresividad de mario a veces que giro se está viendo bastante bien sabiendo aliviar perfectamente cómo posicionarse como moverse ok solkir es un jugador que no tiene que ser tomado de la ligera para nada y mario siendo un jugador que tiene alto conocimiento de su personaje siendo siempre 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 leal a y y 80 por ciento 39 como se diría si se puede lograr tiene que poner muy listo o no casi pues siente se podrá lograr lo podrá lograr si lo podrá hacer ese como un buen parry por parte de solkir como es que y fallando ese api desafortunadamente es el combo clásico de ellos grabar a la vida y fallando veamos cómo es que sobrevive y sobrevive gracias a ese error 2 que hizo hacia afuera hacia adentro perdón cómo es que podrán quitar el esto que lo que tiene que evitar en este momento es que quitar que giro que que a su a arsén y como es más quitando el stock a giro estaremos viendo un juego 3 no no sé bueno me acompaña estarlo saludos la hermana corrioto una de las hermanas corrioto me creas que no jugaba nada de frenlíces y llegué y empezó a comentar no jugaba nada de frenlíces si a gusto veamos saludos amigo saludos a ingrid de mi parte de estarlo que está viendo en directo saludos a la hora mi mujer que lo está viendo también si es un saludo a todos los que están viendo por supuesto no no estamos estamos viendo el juego 3 de esta ronda de winner's bracket de sol bros contra 5 baros match el equipo de waco y giro está viendo bastante fuerte de hecho aunque sol bros es un equipo ya bastante respetado bastante conocido diría yo de hecho tienen una transición tiene una sinergia absurda diría yo creo que en el primer juego creo que fue donde mario salvó a sol kirk porque sol kirk no llegó con su br y con su apresión y mario salió a hacer el neutral para poder llegar esa sinergia así es gracias bien regresando al juego parece ser que sol bros tiene un déficit y waco con un lead de 8 stock de 3 stock y queriendo buscar el tornado para quitar el esto acá a waco y ese api quitando el stock de sol kirk de manera temprana ese api es bastante fuerte es la primera vez que veo que mata de hecho waco perdiendo tu primera stock mario con 81 por ciento giro en 53 sol kirk con una vida de 29 por ciento pero estoy seguro que podría ser lo suficiente con esa stock aunque el ciro y waco los más los están manteniendo a raya está viniendo una excelente exhibición de habilidad y compañeros el ciro teniendo un hermoso edgar por parte de el ciro quitando el stock de sol kirk de las un poco ten un poco teniendo esa ventaja de bien veamos nuestro resultado de ese avi Casi Ese Esos bread and butter Esos combos básicos Bread and butter de John Link 100% de daño Ese parricero tirando al smash Queriendo cerrar el stock de Soul Gear Vemos como puedes Asegurarse de que quitarle el stock A Waco A ese molesto Mi Gunner Y quitando el stock A Mario Y Vaker cerrando el juego Muy buen juego por parte de 5 Baros Match y Soul Bros 5 Baros Match Se Lleva el juego Fueron 2 de 3 Llevándose el juego Muy buena transición Joker llevándose el juego Con ese Vaker quitándole el stock a Soul Gear Como ves amigos Se va a que ponerse Dios Ridículo No 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 No